¿Tú te proteges? ¿Te proteges siempre? No ¿No te proteges? ¿Te gusta cómo? ¿Te gusta? ¿Yucho? Pelo ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Oye, yo decía de cinturón de seguridad, ¿no te ponen? Ah, también no me gusta ¡Ponte! No, no vale ¿Cómo que no vale? Porque se dañó Este, miren este modelo de carro, se llama Ataúd 906 Eso es, se pone de una ¡Puerco! Eso es, solito es un peligro Toda esa gente que no se pone cinturón como tú Te van a matar ¡Dale, dale! ¡Chao! ¡Chao! Siempre se protege Siempre ¿De noche o de día? De noche y de día, de día cuando hay chance hay que protegerse ¿El mañanero, por ejemplo? Por ejemplo, por supuesto, el mañanero siempre hay que estar puntual Y de tarde parece que no le gusta porque el cinturón lo carga Usted es un peligro a 100 metros, ¿cómo se va a cuidar solo de noche, de día, de tarde también? Por eso, gracias Señora, que le vaya bien hoy noche y que disfrute, disfrute esto Y gracias por la condecoración ¡Chao! Ponga ese cinturón Y esto ha sido todo en nuestro segmento Peligro a 100 metros Hola, soy María Belén Cárdenas Mi nombre es Johnny Y voy Raperito Hola, yo soy Gabriela Hola, me llamo Álvaro Mi nombre es Andrés Hola, me llamo Oscar Les queremos pedir Que me haga colita para Un video de reggaetón Enseña a bailar salsa Nunca he tenido la oportunidad de hacer nada Y que me deje entrar al jardín de infantes otra vez Queremos hacer este tibet por una noche Gol, 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 gol Mi dicha y mi tesoro Queremos ser bailarines de Tecnocombia y presentarnos en un lugar aniñado Cuidado, te tenemos algo preparado A toditos, a todos Y esto es Hombres trabajando Un segmento Tocante Quiero pedirle a la combi que me deje ser la presentadora de noticias en un canal por un día Y nos acompaña hoy Patricia Villamarín ¿Qué tal, Pati? Buenas tardes Buenas tardes, Bernardos Y amigos, la información más importante del momento la desarrollamos en Ecoavisa Teleamazonas Ecoavisa No, no diga Ecoavisa Mucho, lo siento mucho No, no hay ninguna excusa, por favor Ah, yo quiero ir a tu mente, creo que ojo Oye Era una bromita No, no, señor Sabes, quiero desquitarme de un tipo que ya me tiene hasta acá Quiero vengarme de él, quiero vengarme Eso quiero ¡Vale, policía! ¡Al piso! Levanta las manos ¿Eres de la banda también, no? ¿Eres de la banda, no? No, señor Claro, no, señor Todo el mundo es igual Todo el mundo es igual Tienen el derecho a guardar silencio Sabías que la cum... Cumple Queremos pedirles que nos hagan cantarle a Lucio Villanticos Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La combi Sí cumple Com mi cumple La combi cumple Jóvenes, la combi cumple La combi cumple Tomando Las últimas palabras Las últimas palabras Disfruten del show y... La combi cumple La combi cumple ¡Vaya, vaya! Cumple con tu operación Pero esto no va a ver a favor Sí, ¿verdad? ¡Dale, Maduro! Estamos aquí La combi cumple Sí, cumple La combi cumple Sí, cumple La combi cumple No, 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 no. Estar en Buenos Aires. Dos, tres. Los comedidos. ¡Viva! 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 ¡Viva las mil siete no van! Por favor. Con ya leche con pollo con salsa, ¿una? A lota de chico. Salta de la salsa. ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡My creación! ¡Nos, tu somos mi creación! ¿De qué familia nos viene de? en tu conferencia, en qué escuela estudias. Vamos. Vamos. Estamos buscando a la niña Pamela Cortés. ¿Y Pamela Cortés dónde está? No sé. Vamos al escenario por la puerta. ¿Dónde encuentra a Pamela Cortés? No sé, ¿dónde le puedes encontrar? ¿Dónde es la puerta? Cuéntate, cuéntate. La de acá atrás es la puerta. ¿Si te dejan entrar? Vamos. Por aquí podemos entrar para el escenario. Pero a ver, pasen solo ustedes. Cuidado el camarógrafo, el camarógrafo fue eso. Ha sido nomás de venir. Oye, esto termina siendo una visión bien fácil. Imposible diría yo. Vamos. Ya nos vieron, ya nos vieron. Yo te curo. Por acá, por acá, vamos, vamos. Por acá, por acá. Aguante niñas, aguante niñas. Aguante, el camarógrafo, el camarógrafo, el camarógrafo. Todo lo que hacemos por ti, Pamela. Justo está Pamela, ve. Pamela, ¿qué tal? Hola, va a estar Pamela. Justo. Pamela. Se nos fue Pamela, se nos fue Pamela. Pamela. Pamela está allá. Vamos, vamos, vamos. Pamela. ¿Dónde está Pamela? Qué barbaridad. Vamos por los grados, vamos. Por los grados. Por los grados. Pamela. Vamos, Pamelita. Hola, ¿cómo estás? Chuso, yo me estaba estapando. Ya nos dimos cuenta. Nos solicita el servicio de CombiLimo y te escapas, ¿no? Oye, esto ha sido misión imposible. Aguante que sale Pamela, vamos. Estamos en un carro de Felipe, el manager de Pamela. Justo, vamos a salir. Y de milagro, ya estamos en CombiLimo. Llegamos con las justas. Con milagro. Con las justas. Los fans de Pamela, pero a millar es surgir. Y uno me regaló una ensalada de frutas. Espérate un poquito. ¿Te ubicas en Quito? Por supuesto. Yo viví en Quito, seis meses, el año pasado. Qué bestia. Vamos al hotel, me pongo un jean, me pongo más cómoda. Y ahí sí vamos por todas las calles, vamos por todo Quito. ¿Tu novio no era uno de conocido también cantante? No, no sé de qué me hables. Solo dinos, guitarrista, bajista, baterista. De verde ese tento. Qué horror, oye. Qué horror, tú, ¿qué haces con esas manos? Son rockeros. Aquí estamos en el hotel, se va a poner más cómodo. Pero necesito mi cartera. ¿Qué tienes aquí en tu cartera? Eso me dijeron, que ustedes revisaban carteras. No. Esa es Marian. Bueno Pamela, todo servicio es pagado. Sobre todo la combi Limo, es pagada. Así que tienes que pagarnos. Claro. ¿Cómo les pagas? Como dice que tiene tanta plata. ¿Qué es lo que mejor saben hacer? Cantar. ¿En serio? Dice la gente que... Desde que el tiempo, no se la sabe, se les vuela de las manos. Pero cuando estoy contigo, ya no existen los horarios. ¡Mira para adelante! Las Noches que no estás Las Noches que no estas Sólo invento historias raras tan sólo para llamarte y contarte las mañanas ¡Vamos! Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo Al uniforme y al fusil no quiero ni siquiera verlo Yo les cuento 5, 6, 7, 8 La verdad que los felicito, el humor de ustedes es espectacular